Hola, buenas tardes, avance informativo de último minuto. A esta hora establecemos un contacto telefónico con el Ministro del Poder Popular de Energía Eléctrica, General Jorge Eliezer Márquez. Buenas tardes, Ministro. ¿Qué información nos tiene a esta hora? Adelante. Buenas tardes. Quiero esta tarde de hoy denunciar nuevamente un ataque terrorista al Sistema Eléctrico Nacional. Esta vez al sistema de transmisión de nuestro país. Estos terroristas solo piensan en hacerle daño a nuestro país mientras nuestro pueblo está trabajando para seguir adelante. En estos momentos quiero informarte, Carlos, a ti y a todo el pueblo de Venezuela que nos encontramos recuperando toda la carga para restituir el servicio en todo el país. Quiero también, Carlos, aprovechar este espacio que me das para agradecer a toda la clase trabajadora de Corpoelé que incansablemente está trabajando para dar respuestas en la restitución del servicio. Un nuevo ataque a nuestro país. Hay una clase trabajadora. Hay un pueblo combativo que está al frente luchando para sacar nuestro país adelante. Como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, ni han podido ni podrán. Aquí estamos los trabajadores del Ministerio de Energía y la clase trabajadora de Corpoelé trabajando incansablemente en la restitución de este servicio. Ya constatada y confirmada la reacción o respuesta de las autoridades sobre este tema, ¿puede indicarnos cuántos estados o qué estados y qué regiones fueron afectadas por esta situación de ataque nuevamente al Sistema Eléctrico Nacional? Sí, Carlos, con gusto. Este ataque afectó aproximadamente el 25% del país. 25% del país tuvimos una afectación bastante fuerte. Se pudo sentir en todo el país la fuerte alteración del mismo, pero ya gracias a Dios y a nuestra clase trabajadora estamos en estos momentos recuperando para restituir el servicio y garantizarle a nuestro pueblo el servicio que ellos se merecen. Por último, ministro, ¿hay un tiempo estimado para recuperar el servicio eléctrico en las zonas donde hubo la afectación? Sí, correcto. Es cuestión ya de una hora, 40 minutos, estaremos en todo el país ya al 100%. Estamos trabajando fuerte y, bueno, logrando los objetivos, logrando la meta de llevarle un mejor servicio a nuestro país y que nuestro pueblo pueda disfrutar de un servicio eléctrico eficiente. Pero, como te dije anteriormente, estos terroristas viven buscando, viven buscando la forma cómo hacernos daño, cómo hacerle el daño a nuestros trabajadores, a nuestros abuelitos, a nuestros enfermos, a nuestros niños, en las escuelas que en estos momentos están en la escuela y nos buscan hacer daños atacándonos al Sistema Eléctrico Nacional, bueno, para generar zozobra y desasosiego. Muchísimas gracias, ministro Jorge Eliezer Márquez, ministro del Poder Popular de Energía Eléctrica, a propósito de esta valiosa información sobre la respuesta que están dando las autoridades en este momento a propósito de este nuevo atentado contra el servicio eléctrico, el Sistema Eléctrico Nacional. De más está decir, estaremos informando cualquier detalle en cualquier momento a través de las diferentes emisiones de la noticia. Pueblo venezolano, por su atención, muchas gracias y atentos ante cualquier situación en esta programación. Buenas tardes.